La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, soy Ara y esto es Banquito de Metal. El pasado sábado 12 de octubre, el bar Amsterdam Spot festejó su segundo aniversario y para ello tuvo en su escenario a dos bandas, R6.axx de Aguascalientes y Shields Stills Breeding de Zacatecas, además de que El Cascán Alegre llevó para su venta pulques. Por esto, hablaré hoy de R6.axx, agrupación que actúa bajo la premisa de Si No Existe, Invéntalo, y que actualmente promociona su primer disco, un EP de 10 canciones que conjuga el numeral y el alternativo, entre otros géneros del rock, con ritmos latinos en los que se desenvuelve en letras, en veces desgarradoras y en otras reflexivas. R6.axx se formó el 15 de noviembre de 2014 y está integrada por Berna en voz y jembe, Abraham en guitarra, Cristian en batería e Iván Trejo en bajo. Con la aseveración de Si No Existe, Invéntalo, esta banda guía su quehacer no solo en sus composiciones, sino también para que el género del rock posea espacios en su ciudad natal y tenga eco fuera de ella, de modo que ya invitaron a She's Still's Braiding a tocar con ellos en Aguascalientes y seguir tocando en Zacatecas. R6.axx adapta covers a su estilo, como lo mostró en su concierto en Zacatecas en canciones como It's No Good de Depeche Mode. La idea inicial era dar un concierto tributo al Notfest, festival creado por Slim Not, de manera que aparte de esta agrupación, hubo interpretaciones de Aperfect Circle, System of a Down, Linkin Park, Pantera y ACDC, pero también de Metallica, Iron Maiden e incluso de Bleppard, pues la banda complació su audiencia. Además, ofreció algunas de sus creaciones, tales como Miedo, Want to Be y Actitude. Estos músicos me comentaron en una entrevista exclusiva la importancia de crear foros para exponer la música, si no los hay, y de apoyar a la cultura local y la de México. Mencionaron que el rock and roll siempre ha sido un género difícil en cuanto a la aceptación del público, pues la gente rock and rollera exige buenas rolas, buenas interpretaciones y actitud, y destacaron que ellos precisamente se deben a la gente y a lo que pide, pero adaptado a su estilo. Arsis.ax, cuya alineación actual tiene poco más de dos años, es un nombre creado a partir del vocablo Arsis, existente desde la antigua Grecia y que se refiere a una frecuencia y que, transportado a la teoría musical, es el conjunto de acentos en un compás. Actualmente, Arsis.ax promociona su primer disco, homónimo, y trabaja para el segundo, el cual espera presentar a mediados de 2020. Todo ello fruto del trabajo diario. Sus composiciones son letras escritas por Verna y música hecha por los cuatro. En ellas revelan las influencias de cada uno, que son parecidas entre sí y que teñen al estilo del año 2000. Es una fusión, pues estos músicos prefieren no encasillarse en un género musical. Arsis.ax ha visitado, además de Zacatecas en varias ocasiones, Durango, Fresnillo, Torreón, Celtillo, Escuinapa de Hidalgo, Ciudad de México y estará en San Luis Potosí y Querétaro. Los invito a escuchar a esta banda que desde la primera canción de su disco explota en energía, en una voz prodigiosa que desgarra emociones con sus letras, potentes riffs y bajos, y en un doble bombo que juega a lo largo de cada pieza. Soy Ana y esto fue Banquito de Metal. Señores, ¿cómo están? Nosotros somos Arsis, el tributo oficial a una banda. Así que, señores, desde Aguascalientes, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando. Zacatecas, siempre que venimos, en verdad, con los brazos abiertos. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la audiencia de Banquito de Metal. Muchas gracias, banda. Keep rocking. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. No. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. No. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias.